Antes de seguir con el programa y de ir a las vías de comunicación, a la tarde, que mal levantan lo que yo anoche hablé en NAM, porque evidentemente marcamos agenda, ponen Escándalo con Moritán, Pampita lo habría dejado por infiel, Marcela Pagano es la mujer que estaría en la mira, punto uno. Anoche conté que no era por una tercera en discordia. Anoche conté es que porque él es un nabo y es un vago y está rosqueando con la política y no gana plata, está boludeando y ella se enteró de muchas cosas que Pampita lo habría dejado, están separados, estuvo en un hotel cuatro días, ahora están bajo el mismo techo hasta que decidan, porque es lo que siempre digo, una separación no es como un noviazgo, es lineal, hasta que se va el hijo, pasa un tiempo, hay una hija de por medio, más que Pampita es una chica que le pone mucha ficha a la familia, por eso va el Martín Fierro, por eso se fusiva, por eso lo abraza. Y en un momento conté, porque yo digo, la producción de a la tarde, mi mismo canal, digo el productor, ella la conductora que ganó el Martín Fierro, no me escuchan cuando hablo, punto uno, yo nunca nombré a Pagano, en todos lados está el titular, la llamaron, ella lo desmintió, obviamente nadie va a decir lo garché, no lo garché, yo dije que el año pasado, el año pasado, búsquenla, mientras Pampita estaba en el bailando, miren como doy datos certeros, tuvo una crisis muy fuerte con Moritán, porque ella le habría encontrado mensajes de texto con una periodista política, no sé por qué verga llegan a Marcela Pagano, no estoy diciendo ni que no sea, ni que sea, ¿ok? En ese momento encontró los mensajes, mensajes de histeriqueo, en los mensajes no decía, te veo hoy a las 4 de la tarde en el telo, nubecita verde, histeriqueo, si de esos mensajes, después garcharon o no, no lo sé, Pampita cuando los encontró, preguntó y la respuesta fue, es un histeriqueo, y ella le dijo, hasta acá llegó, es la última que te banco, y de ahí resolvieron la crisis y volvieron, no entiendo por qué dicen que se separaron por Marcela Pagano, o sea, lo estoy diciendo de verdad, loco, dejen de ensuciar gente y decir cosas que no son, porque todos estos hoy los programas, socios del espectáculo hoy, Payares y Lucichi, les mando un beso enorme, Janine, esto por favor súbanmelo a todas las redes, Janine a la torre dijo que, yo no dije nada, yo dije periodista política que hay millones, después lo que ustedes quieran decir es un problema de ustedes, y a la tarde está haciendo un programa entero, diciendo que Marcela Pagano es la tercera en discordia, ayer dije claramente, se separaron, no hay terceros en discordia, hay un montón de otros quilombos, que a veces es más importante, un vago, un corrupto, y un estafador, que un boludo que se coge una mina, ok, no se separaron por Marcela Pagano, la mina está embarazada, está con un funcionario, si es la del año pasado de los chats, bueno, háblenlo con ella y Moritone, pregúntele a Pampita, pero no se separó por Marcela Pagano, digo, ¿por qué le venden mierda? Entonces a la tarde, mi mamá hoy ve este programa, me llama y me dice, che, ¿viste que Pagano? ¡No! Y ahí me pongo loca, dejen de vender mierda. Ahora voy a contar toda la historia de Moritone y Pampita, contame las vías de comunicación. No dejan todo su amor, en forma de Whatsapp en el... Esperá, Esmeraldita me dice, vos lo dijiste, Yanni, no lo dije, Esmeraldita, ¿ustedes vieron Lama anoche? Sí, lo vi. Dije que el año pasado, ella encontró mensajes con una periodista política, yo no di el nombre, y después terminé contando por qué se separaron, no lo dije, la verdad es que no lo dije. No, en todo caso, alguna de tus convenios que insinuó alguna otra cosita, pero ya es por... lo que dice Fernando Iglesias es un problema de Fernando Iglesias, Claro, es mío. Vos no dijiste nada. Nada, nada. Perdona, vías de comunicación. Ahora sí, nuestro Whatsapp es el 11, 3500-1079, nuestro chat de YouTube, el que leía a Yanni recién, si los querés se los saludas. ¡Hola, Nido! La están matando Esmeraldita ahora, le dicen, ¡No lo dijo, no lo dijo, no lo dijo! Esmeraldita, hay que escuchar a Yanninita. Claro. Nos van a encontrar en YouTube como ElObservador1079 y tienen que hacer dos cosas importantísimas, además de participar del chat. Se suscriben y donde vean una manito con el pulgar arriba, la tocan. ¿Cuántos likes tenemos? 1700. ¡Vamos! Estamos bien, queremos más, obviamente. Mucha gente en el chat. Sí, hay mucha gente, el chat viene tiqui, 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 te perdés re rápido. Los amo. Además, nos van a encontrar en Twitch, somos ElObservadorRadio y cada vez falta menos para el consultorio sentimental, que lo atiende Yannin, a la torre todos los viernes y vos nos vas a dejar tu mail. Mañana tengo consultorio, si tenés los problemas de Pampita y Moritán, vos escribime que te doy unos consejos hermosos. Nos interesa. Te enseño a matar a Moritán, a desenmascarar vagos, amor, y si querés cagar a tu marido, escribime que te ayudo. Punto. A consultorio 107 9 arroba gmail punto com. Mañana los espero a todos. Tenemos los primeros oyentes de la tarde, ya mandaron mensajes, los amo. Hola Yanni, hola Gus. Hola. Hola Boliviana. Soy Daniela, su fiel oyente de La Paz Bolivia. Este mensaje es para Martín, le queremos desear todo el éxito de la noche y que le vamos a estar haciendo el aguante. Así que nos vemos esta noche, éxito Martín y los quiero mucho. No, 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 son lo más. Vos tenés un montón de audiencia esta noche, la gente que ganaste acá. Sí, me escribió gente de nido, de amor, ¿Estás contento? Sí, sí. ¿No te sentís apoyado? Sí, recono. ¿Me trajiste un regalo? Mi cariño. Te lo vi a hacer el auto. Una cremona. Una cremona. No me voy a tragar una crema. No, no tragaré una crema. Tenemos más. Chani. Amor. Acá Natalila, Menduca, te mando un beso grande, un beso grande para Lupetera, para todos por ahí en el equipo. La verdad que todas las tardes antes de irme del trabajo son lo que me da ese último empujoncito para terminar bien mi tarde laboral. Te quería comentar, envidia les tengo porque allá llueve y acá en Mendoza, 32 grados, viento sonda. Para el que no conoce el sonda, viento sonda, viento que riega horrible. Así que agradezcan su lluviecita por allí. Besos. Y tal cual. Además, Mendoza tiene emergencia hídrica hace un montón de tiempo. Es verdad. Tenemos más. Amor. Mucha suerte a Martincito hoy en el estreno. Vamos. Y bueno, cuando pases por Uruguay, lo invito a casa. Sí. Epa. Qué interesante. No escuché el nombre, pero. Me gusta. Me gusta. Amor. Chani, bendito el día que decidiste decir qué carajo tengo que hacer yo en una radio. Mirá todo lo que aprendemos, aprendemos de lo, todo lo que vos decís, coincido, pero al cien por cien. Si hay alguien con quien a la gente ama y se identifica, es con vos. Así que aguante, Janina. Amor. Amor. Me encanta. ¿Hay más? Hola, Janina. ¿Cómo vas? Te habla Martín. Hola, Martín. Acá con mi compañera Natalia. Pepe, que está media con un poquito de fiebre, la nena. Y bueno, Martín, dale suerte con el programa. Porque sos uno de los... Sos como mi hijo, coleccionás. Mi hijo compra y revende de antigüedades, todo. Muñecos, revistas, todo. Salud, como vos. Así que suerte con el programa. Dale. Un abrazo, Martín. No te gusta la gente que te apoya. Tenemos más todavía. No puedes respirar, Martín. ¿Podés respirar? No, sí, estoy tranquila. No se nota. Qué raro que es. Le vas cambiando el color de la cara cada tanto. Dios me duele el brazo. Vamos. Hola, Shani. Hola, chicos. Saludos desde Panamá nuevamente. Esta semana estoy feliz que los escucho en vivo. Generalmente siempre los escucho YouTube retransmisión. Saludos y besitos a todos. Amores. Amor. Te amamos. Bueno, nos falta poquito para el info, pero arranco un poco con el tema Pampita y Morita. En punto uno la gente me pone, le prometiste, Ángel, que te ibas a guardar para la noche. Obvio. Las primicias que tengo no las voy a decir ahora, por más que este sea mi programa, porque yo soy fiel a Lam y entiendo el negocio de la tele y de la radio. Acá les voy a racontar y explicar todo un poco. Y a la noche no se pierdan, Lam, porque tengo para hacer dulce de leche. ¿Se acuerdan que yo este verano, no, el anterior, puse un tuit en mi cuenta de Twitter, o ex, como dice Martín, un tuit donde hablaba de una pareja que se iba a separar en cualquier momento por desprolijidades de él, es esta. Ajá. La semana pasada, cuando fui a Luzu, me preguntaron cuál era el chisme. Recién lo subí a todas mis redes. ¿Cuál era el chisme? Si tenía chismes guardados o qué prioridad tenía para contar chismes. Hay chismes que se cuentan y hay otros que no, que hay que elegir cuándo contarlo. Sí. yo de García Moritán tengo mucha data en contra y no necesariamente de minas de mujeres. No tengo infidelidades. Lo único que sé de los chats, de esto del año pasado, que era después, lo vuelvo a explicar bien, lo contó Pampita en el Bailando. O sea, la verdad, me enteré por un productor del Bailando, bien, o sea, ella en un momento estaba triste, estaba mal, y se ve que alguien confió y le dijo, le agarré un mensaje a este boludo con esta, le dije que la próxima lo mandó a la mierda, ponele. Pero no tengo necesariamente cuándo. Después sí, tengo boludeces, que estuvo en una fiesta, en un departamento, pero no tengo una con nombre y apellido. Claro. En algún momento me llegó data, una señora me escribió para decirme que Moritán salía con la hija, pero le pedí pruebas y no me las dio. Pero siempre en todos estos años, desde que Pampita está con Moritán, yo recibí mucha data en contra de Moritán y cuando recién se casa, me llegó como una caterva de todo. Pero vos tenés que ser inteligente, que es lo que expliqué en Luzo la semana pasada. Cuando una persona está contenta, es feliz, y más que es Pampita, que vamos a ser honestos, la gente empatiza con Pampita. Sí, totalmente. La chica que perdió una hija. Sí, sí, sí. Tiene tres varones, es una gran laburante y además estuvo casada con Vicuña que le hizo sufrir mucho. Después todo es discutible porque vos bancás porque querés. También hay gente que le gusta sostener la felicidad a costa o mostrar una felicidad a costa de pasarla mal para dentro. Eso ya es un debate. Es un debate psicológico, si se quiere. Pero convengamos que Pampita es una chica que viene de una historia dura, con una hija de mamá soltera, luchadora, laburadora. Y la gente empatiza, se le murió una hija. Es muy difícil. Entonces, cuando a mí en el año 2019 que Pampita se pone de novia con Moritán, me empieza a llegar data en contra de Moritán. ¿Yo qué carajo soy para ir y contarla y arruinarle el pastel a Pampita? Tampoco soy amiga para llamarla. Aparte Pampita, cuando vos le dices algo que no le gusta, se enoja. El año pasado, que encima hubo un rumor de crisis de ellos también, Pampita se encalentó y es la típica respuesta de todos los mediocres, perdón Pampita, es una opereta política. ¿Qué aguja política puede meter García Moritán? Una opereta política puede ser que le metan hoy a alguien, no sé, a Milei, a Caputo, te gusta a Cristina, pero no a García Moritán, que no está en la mira de nadie más que de 10 boludos que seguimos a Pampita, seamos honestos. Y Pampita al principio sostuvo, se enojaba, tuiteaba, opereta política, porque por ahí él le diría, te están diciendo todo esto, porque él por ahí se cree que es más importante de lo que es. Y el año pasado también, o este año, en un momento que hubo crisis, y a mí Pampita me mandó un mensaje loca que me puteó, me dijo de todo y yo, ¿sabes lo que dice? No le contesté. Porque dije, ¿para qué? Me voy a poner, la entiendo, ella quiere sostener esta familia feliz, ¿quién soy para meterme? Yo no había hablado del rumor de separación ni nada, ella se ve que, cuando en Lamb dijeron soy yo, o lo leí yo en Twitter y me habló. Y después me la encuentro a las dos semanas en el bailando, porque el año pasado Lola estaba en el bailando y Pampita era jurado y me pidió disculpas. Me dijo, la verdad que estuve para el orto, porque aparte me dijo, no, porque a vos te llena la cabeza esa familia que me odia, entró en un terreno. Sí, Rari. Los voy a desenmascarar, vos querés verme mal, no te voy a permitir que me vuelvas a arruinar una familia, ¿viste? Y yo, yo no le arruiné ninguna familia, yo jamás hablé ni de Vicuña ni de ella, yo sí fui la que di la primicia de la separación de ella de Pico Mónaco. A Pampita le cuesta mucho asumir las separaciones. Cuando ella se separa de Pico Mónaco y yo cuento que se separó, que era verdad, lo tenía chequeado con Pico Mónaco, ella enloqueció y me puteó de arriba abajo, loca, te separaste, me dijo, no, yo tengo que aprender, ¿viste? Es como que enseguida engrano y me la agarro y yo le dije, mira, la verdad, te podría decir que era un dato mío como fue lo de Pico, pero la verdad que yo ni había hablado ni de vos ni de Moritán, había un rumor de ustedes, pero yo ya no me subo a los rumores en contra de Pampita porque pues soy inteligente. Para mí, no garpa ir en contra de Pampita. Porque es una chica que quiere ser feliz, que es hermosa, que tiene tres pibes, que la pasó para el orto. Entonces, si ella se casa con Moritán y Moritán es un desprolijo, es un estafador de veguita, es un político espurio, hace nombramientos y qué sé yo, ¿yo quién soy para avisarle al mundo eso y cagarle el casamiento a Pampita? Nadie. Ella se iba a dar cuenta sola y como no soy amiga de Pampita, tampoco se lo dije, pero no soy investigador privado. Yo creo que de la misma manera cuando ella se pone de novia con Moritán, a mí me empezó a caer de todo, pero juicios, empleados, digo, toda esa gente le debe haber avisado a ella. Por ahí vos a veces te haces la boluda y elegís no creer o a un amigo de ella o al hermano o al peluquero. Todos sabíamos quién era Moritán. El tema es que se tiene que dar cuenta a Pampito. Por ahí se lo avisaron. Viste que a veces te dicen mirá que tu marido es un corrupto. Vos le preguntás y el tipo te dice que no y vos le creés. Y te enojas con esa persona. Y te enojas con esa persona. Por eso en su momento no hablé, pero cuando me preguntaron la semana pasada, mirá, esto fue tipo visionario. Dije, tengo mucho de una famosa que por ahora es feliz con el marido. Cuando deje de serlo lo voy a contar. Bueno, vamos al info y hoy llegó el día. A esta hora.